El Economista Televisión El Grupo Air France KLM presentó su plan para volver a ser un líder del sector, uno de cuyos ejes constituye la creación de una nueva compañía para hacer frente a la hipercompetencia de las compañías del golfo. Esta nueva compañía, que debe comenzar a operar en el invierno boreal de 2017 en vuelos regionales y en el verano de 2018 en los transcontinentales, apunta a operar vuelos con menores costos sin llegar a ser trayectos low cost. Esta filial de Air France se posicionará en rutas estructuralmente deficitarias o cerradas en los últimos años. La nueva compañía construirá la respuesta del grupo a las compañías del golfo, que se desarrollan con bajos costos en los mercados clave en que Air France desea continuar creciendo, pero donde sus operaciones son deficitarias. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión 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 Gracias por ver el video.